entonces voy a escribir hoy es miércoles 13 de mayo del año 2020 el nombre de tu papá raúl está vivo si todavía mamá rita 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 está viva también bueno ahora sí con quién vives con una hermana y un cuñado vivo con mi hermana como se llama holanda repite lo despacio para escucharlo mejor mi hermana yolanda yolanda ahora sí ya lo entendí y mi cuñado tú qué haces yo soy docente profesor soy profesora qué materia de artes listo qué esperas lograr hoy que te ayudo bueno tengo la lista bueno yo siempre he tenido margeno si y quiere seguir con él no lo quiere cambiar cambiar cambiémoslo por ejemplo ahorita que estaba haciendo la lista terminando de hacerla mi hermana me dijo que inclusive yo era amargada amargada quién dijo mi hermana no vamos a poner lo que usted sienta que es no lo que le dijeron que es si voy a poner todo lo que le dijeron que es esta hoja se llena es lo que usted sea lo que usted yo peleó mucho con con mi familia digamos que digamos que siento que es por mi forma de hablar pero mucho con mi familia y que digamos que todo y quién gana las peleas quién gana las peleas entonces muy bobos pueden ser pelea por una pelea que no le van a dar nada ni una medalla siquiera sigamos otro él bueno no siento como me siento como insegura con muchas seguridades y baja autoestima está segura de eso de que es insegura baja autoestima si me cuesta mucho tomar una decisión me cuesta mucho tomar una decisión listo sí siento como falta de a mí como que no me motiva pues casi nada digamos que que yo estudié lo que digamos de carrera pero no era que me gustara mucho trabajé estaba trabajando en eso pero tampoco me gustaba y qué fue lo que estudiaste una licenciatura en artes entonces como que la estudié como por terminarla ya después trabajé en eso pero pues tampoco es que me gustara mucho listo no sé yo yo todavía siento como un pequeño rencor por mi padre sí rencor digamos por por las cosas que que sí sabemos la mala vida que le dio a mi madre y pero yo ya están separadas Sí, así, hace rato O sea que era tu padre el que le tenía que dar la vida a tu mamá Estoy enojada con rencor con mi papá Por la mala vida que le dio a mi madre Y si se la dio y su madre la recibió Ya fue problema de su madre que recibió esa mala vida que le estaba dando Pero tampoco él tenía autoridad para dar vida a nadie Sí Cada uno hace su vida como la quiere hacer Pero él no fue el que le dio la vida a su mamá Listo, diez Bueno Yo nunca teníamos una pareja O sea, una pareja más allá de un mes Digamos que en la vida he tenido tres personas Y una duraría un día, otra una semana, otra un mes Entonces no eran parejas No, espere un momento que usted está utilizando mal el idioma español de Castilla En castellano de Castilla Parejo es algo que está uniforme en algún sentido Del mismo color, de la misma textura, de la misma altura, del mismo grosor Y si dice, esos dos elementos son parejos Pero ¿Cuál pareja va a ser aquí? Si han sido disparejos desde que empiezan Sí Y además, parejos de un mes ¿Cómo que parejos de un mes? No llegaron ni siquiera a ser amigobios Nada No, 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 no Usted está aporreando el idioma español Muy buena para artes Pero para lingüística regular Siguiente Yo intenté ya hacer dos veces terapia de hipnosis Pero no sé, yo siento que me bloqueo Que no sé si es mucha ansiedad o no sé Usted misma acaba la respuesta Intenté Y volvamos al idioma español de Castilla Intentar Búsquelo en el diccionario Es lo mismo que no hacer Intenté ir a cine No fui Intenté subirme al árbol No me subí Intenté cocinar huevos No cociné Intenté ir a Madrid No fui Intentar Mi abuelo me decía No lo intentes 500 veces Hazlo una Le digo, abuelo, tienes razón Lo va a hacer una más bien En vez de intentarlo 500 Intenté Hacer terapia Yo sí fui Yo sí lo hice Pero No sé Listo Siguiente También soy como que Todo lo tomo personal Hemos dicho en algo Y entonces ya me ofendo Y guardo rencor Todo lo tomo personal Vea un ejemplo Cuando uno toma las cosas personal Miren qué diferencia En estas frases Me dijo fea Tiene fuerza Me dijo fea En cambio Si le quita el me Si se sale usted De la frase Queda Dijo fea No, qué problema Dijo fea Me Odia Esa persona Si te sales de la frase Y le quitas el me Esa persona Odia Esa persona Odia Esa persona Hizo daño A mí Si te sales de la frase Dices Esa persona Hizo daño Si le quitas el me Entonces mira Que cuando tú te sales De la ecuación Cambia la fuerza De lo que la otra persona Dice Entonces el problema Después de las cosas personal Es que a todo le agregas El me O el me Y es ahí Donde está el daño Un ejemplo De algo que recuerdes Que te hizo sentir mal Después ahorita Por ejemplo Cuando me dijo Mi hermana Que yo era amargada Entonces Ojo Mire cómo cambia la frase Mi hermana Dijo Que yo era amargada Y Pones el me Mi hermana Me dijo Que yo era amargada Me dijo Y Si quitas el me Queda Mi hermana Dijo Que yo era No Entonces Yo hay que quitarlo Dijo que era amargada Cambia la frase Por eso yo te pregunté Eso se lo dijeron O eso es que usted lo siente No Eso me lo dijeron Entonces no tiene valor Es lo que usted siente Listo Punto siguiente Ya Último es No me gusta que Que me mandaran Si Vaya y alcanceme tal cosa O vaya y haga tal cosa Vaya Uy no No me gusta que me manden No sé Si Problemas con Con la autoridad Si con los jefes Para mí tenía ese problema Vaya y haga tal cosa Pero es que Problemas con la autoridad Y tú eres de las menores O la mayor La tercera De cuatro Y las otras también son mujeres Todas mujeres Listo ¿Quién ha muerto Que te haya querido? Mi padrino Joaquín Murió Mi Padrino Pa ¿Cómo llama? Joaquín Joaquín Listo Ahora sí Ya lo entendí bien ¿Quién más ha muerto Que te haya querido? La abuela El abuelo Mi abuelo Materno Ramón Murió Mi abuelo Ramón Ramón ¿Es el papá de quién? De mi mami Materno Listo ¿Y con la abuela ¿Cómo era tu relación? No, no muy buena Bueno Entonces vamos a comenzar Cierra los ojos Que primero Vamos a hacer un ejercicio Probatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Es un ejercicio muy sencillo De imaginación Y tú tienes mucha De pensamientos Sentimientos Y tú tienes muchos sentimientos Es como Soñar despierta Y uno muchas veces Sueña despierto Entonces Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Piensa en cualquier Momento de tu vida Triste o alegre Miedo o enojo Niña o grande Padrino o abuela O abuelo Lo que quieras Al llegar a cinco Voy a hacer un chasquido Así con mis dedos Y quiero que me digas Lo que escogiste Para pensar Uno Dos Tres Recuérdalo Siéntelo Siéntelo Cuatro Si era de día o de noche ¿Con quién estabas? Cinco ¿Eso que estás pensando Era de día o de noche? De día ¿Y qué está sucediendo? Fuimos a un centro comercial Estábamos con mi papá Y con mi mamá Y con mis hermanas ¿Y qué están haciendo? Estamos caminando Me quedé viendo una revista Muy normal Muy normal Para eso hacen la revista Así sugestiva De colores Con fotos Es normal Pero no los pierdas de vista Porque una cosa es Quedarme viendo otra revista Y otra cosa es Los perdí de vista Ya no los veo Ah, los perdiste de vista Por estar viendo una revista Ajá ¿Los puedes llamar al teléfono? No Entonces no te muevas de ahí Cuando uno se pierde Lo mejor es quedarse quieto En el último punto Sigue viendo la revista Pero no se te ocurra Ir a buscarlos Ni caminar por otro lado Quédate ahí Y pon atención a los parlantes Por si anuncian Se avisa A Rosa Que se quede donde está Que ya vamos para allá Pero quédate ahí Es que a veces uno confunde Por ver la revista Los pierde de vista Pero tranquila Que ellos no se van sin ti Tranquilízate Sigue viendo la revista Pon cuidado A ver si los ves caminando Buscándote por el corredor ¿Ya avisaron por el parlante? Sí Pero dice que baje Y ahí las escaleras Ah, listo Eléctricas Listo Entonces baja las escaleras eléctricas A mí me daba miedo ¿Hay alguien ahí que te acompañe Que te ayude a bajar las escaleras? Ya, pero Es mejor que digan Aquí pido ayuda Que aquí se cayó Por las escaleras eléctricas Dile al señor O a la señora De las revistas Ya Ahora sí baja ¿Ya la encontraste? Ya Ya, tranquilízate No pasó nada Vea, mire lo que hizo Dos cosas Vio la revista Y los perdió de vista Y luego los encontró de vista O sea que Mire todo lo que hizo Usted en la salida Al centro comercial Tres cosas Ahora que ya lo encontraste ¿Cómo te sientes? Ya, estoy tranquila Esa es No pasó nada Entonces ahora Mientras sigues disfrutando Ese centro comercial Ve profunda Otro momento Al que te lleva a la mente Mientras sigues disfrutando ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? No, no, no logro llegar a ningún momento especial Entonces antes de que llegues a un momento especial Háblame de un momento triste porque todos tenemos en la vida momentos tristes O usted no tiene Entonces mientras llega un momento especial háblame de ese momento Bueno, estamos en una fiesta Jugando con todos los niveles Bueno, vamos a decirle a Dios estaba a dormir, iba para entrar al cuarto, y le pegó, ¿cómo así que entró al cuarto y le pegó a Rita que está dormida? No, yo quiero hablar con tu papá, permíntele que se exprese a través de tu mente que quiero hablar con él. Voy a contarte una, tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. ¿Raúl, estás borracho? Sí. Ah. Borracho no sabe lo que hace. Definitivamente Raúl, el licor embrutece, el licor idiotiza, porque tiene uno que ser muy idiota para darle el dinero que costó trabajo conseguir al cantinero para que le entregue ese líquido, que sabe tan amargo que muchos hacen gestos al tomarlo. Un líquido que afecta las relaciones familiares, que daña la relación con las hijas, que daña la relación con la esposa, que daña las relaciones laborales, que al otro día produce lo que llaman guayabos, resaca, y que además va dañando lentamente el hígado. Dígame si eso no es estupidez, si eso no es tontería. Y que además, mire lo que está pasando, enluquece o enloquece, porque eso depende de la pronunciación, temporalmente. O sea que en este momento eres un loco temporal. Y mira lo que estás haciendo. A Rita que está dormida. Y la niña se dio cuenta. El problema no, Rita te aguanta. Pues al final cabo Rita fue la que te escogió y aceptó. Y ya Rita está grande y usted también está grande. O sea que tenemos un loco grande y una Rita que se va a santificar. Pero la niña que... Entonces, ¿le pide perdón a la niña por ese mal ejemplo? Por tener un papá tonto, idiota. Idiota no es de idea grande. Raúl, no se haga ilusiones que le estoy diciendo que tiene ideas grandes. No, idiota, de tonto. Le pide perdón a la niña. Mire, le está dañando la fiesta a la niña a usted. Le pide perdón. Es perdón de un loco, pero al fin y al cabo es perdón. Le pide perdón. A ver yo si le perdonamos eso del licor. La niña es fea o es linda. Bonita. Inteligente o tonta. Bueno, entonces le perdonamos un poquito de licor, pero pídale perdón. Perdón. Eso sí es bonito. Rosita, perdonamos un poquito a ese loco. Es el único que tiene. ¿Usted tiene más locos? No. Es el único que tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Toca perdonarlo. Entonces, coloca algo bonito en ese espacio donde estaba la tristeza por haberte dañado la fiesta. Y vete otra vez para la fiesta. Puedes poner una playa, un arco iris, un cielo azul, un sol, una muñeca imaginaria grande, bien bonita. ¿Qué vas a poner? ¿Dónde estaba el loco? El mar. Entonces, coloca el mar. Qué bonito que tú misma escogiste el mar. Aurelio, ¿y por qué bonito? Mar tiene tres letras. M-A-R. Y no sé si has pensado lo que significan en esas tres letras. Significa mejor amar que rabiar. Mejor amor que rencor. Eso significa en las tres letras de mar. O sea, que me gusta que hayas puesto ese mar. Entonces, ahora con ese mar en tu corazón, en tu mente, vete para la fiesta. Sigue jugando ahora con las niñas. Mientras ese loquito se duerme. Y ahora que ya regresaste a la fiesta, vamos a otro momento triste. ¿Qué encontraste? El día en que nos fuimos de la casa. La separación. Mira qué interesante. Unos lo ven como triste y otros lo ven como el momento más feliz de su vida. Cuando ya ese borrachito no va a seguir molestando más. El loquito. Loquito. Por eso se llama loquito. Porque eso fue lo que pensó Rita. Hoy loquito de mi vida. Entonces mira cómo el loquito se puede mirar de dos maneras. Como un loquito agresivo con un palo diciendo vulgaridades. Y es loquito. O como lo pensó Rita. Hoy loquito de mi vida. Y me voy para otra casa. Es el mismo loquito. Entonces, ¿qué cambió? La actitud. La forma de verlo. ¿Tú cómo lo quieres ver? Sí, era de por qué uso. Exacto. O sea que Rita lo pensó bien cuando dijo, lo que es este loquito, hoy me lo quito. Suena como un trabalenguas, pero piénselo bien y verá que Rita tenía sentido. Lo que es hoy, este loquito, me lo quito. O sea que Rita es inteligente. Y se lo quitó hombre. Entonces tú también, quítate ese resentimiento del corazón y de tu mente. Que vas a poner en ese espacio que queda libre. Tranquilidad. Exacto. Coloca tranquilidad. Mucha tranquilidad. Tranquilidad japonesa. Vea, pasan tsunamis por encima. Terremotos por debajo. Y esos japoneses no pierden la tranquilidad. Incluso ahora, con lo del tal. Coronavirus. El factor común con el coronavirus ha sido el miedo. El factor común. Mi Edo. Póngale cuidado. Mi Edo. Y si tú buscas en internet qué significa Edo, te das cuenta que era el nombre que tenía anteriormente Tokio. Era el nombre anterior de la capital de Japón. Se llamaba Edo. Y los japoneses, hasta el año 1864, que cambiaron el nombre, decían Mi Edo, para referirse a su capital. Mi Edo, para referirse a su gobierno. O sea, Edo me gobierna. No, ellos en el 1864, resolvieron hacer una transformación, un cambio. Y decidieron retirar el Edo. Y lo colocaron Tokio, que significa Oriente. Por donde todos los días sale el sol. Oriente. Pues, hoy también estamos haciendo una transformación en tu vida. Hoy también estamos haciendo un cambio de Edo. Vamos a otro momento en el que te hayas sentido triste. ¿Qué está sucediendo? Estoy en el carro, esperando a que papá salga en la tienda. El loquito, está en la tienda. Esperemos a ver cómo sale. Si es que no se cae, porque imagino que va a salir yéndose para los lados. Se demora mucho. Claro. Se está despidiendo de los amigos. Y esos borrachitos a veces se despiden de beso y de abrazo. Que lo haga en ese momento, porque ahora con el coronavirus ya no puedes pedirse de beso y abrazo. Y como son de canzones, dicen, yo lo hago, usted quiero mucho, usted es mi mejor amigo, que se va a tomar, yo pago. Esperemos hasta que salga. Está muy tarde, muy oscuro. ¿Y quién más está contigo ahí en el carro? Mi otra hermana. ¿Y tu hermana es mayor? No, la menos. Ah. ¿Tú sabes manejar? No. No, entonces, cierra el carro. No dejes que él se suba al carro. Ciérralo, échale llave y esconde las llaves. ¿La casa está cerca o está lejos? Lejos. Ah. ¿Tienes manera de llamar a tu mamá o a alguien que venga por ustedes? No. No. Entonces, miren una casa vecina ahí, díganle que ustedes tienen temor, que si las acompañan un momentico, porque es que hay un loquito ahí en la tienda. En cualquier momento ese loquito sale. Es mejor que digan, aquí pidieron ayuda a dos niñas, a que un loquito las enloqueció. Pero esconda las llaves. Él no puede manejar así. No. Toque alguna puerta ahí, a la señora que salga, dígale que usted es de las niñas de ese carro, pero que usted no quiere estar en ese carro. Porque hay un loquito ahí. Que si la cuida mientras tanto. Y yo estoy seguro que a un par de niñas las cuida. ¿Ya? Ya. Bueno, ahora sí, echa de reojo, ojito a la tienda a ver si el loquito sale. Yo quiero ver qué cara va a ser cuando busque las llaves por todas partes. Porque como ellos tienen mala memoria, se les olvidan las cosas, busca y busca por todos los bolsillos, la llave no la encuentra, piensa que las dejó en la tienda, se devuelve, vuelve a la tienda, vuelve al carro, busca por debajo del carro. Pero él se lo ganó. Por el responsable. Echa el ojo así como de reojo, que él no se dé cuenta que ustedes están ahí. Déjalo que busque por todos los bolsillos. ¿Tenía plata para darle licor a esos amiguitos de ahí de la tienda? Pues que compre más llaves. ¿Ya la encontró? No. Que las va a encontrar si las tienes tú escondidas. Pero déjalo que aprenda la lección. Cuando piense que se le perdieron sus hijas. Ya está cayendo en cuenta que dónde están las hijas. Deja que las busque. Cosa que mañana cuando ya le haya pasado la borrachera, se arrepienta. Cuando piense que se le robaron sus hijas. Pégale el susto. Y la señora de la casa que te breste un teléfono o algo con que avisara a alguien. O avisara a tu padrino Joaquín. ¿Tienes el teléfono Joaquín? No, dice no. Bueno, entonces llámala. Pero deja que el borrachito piense que le robaron sus hijas. No te dejes ver. ¿Ya llegaron por ustedes? Ya. Listo, váyanse. Los borrachitos saben cómo defenderse. En algún momento él llega a la casa. Y vamos a ver qué noticia le va a llegar a Rita. A decirle que le robaron las hijas. Y Rita que... Pon a Rita al corriente. Que le siga la corriente. Que no le diga que ya ustedes están ahí acostadas. Hasta mañana que se le pase el efecto de ese alcohol. ¿Ya llegó? ¿Ya? No se dejen ver. Enciérrense ahí donde están. Acuéstense. Pero pongan cuidado lo que él diga. No se dejen ver. Y duérmanse hasta mañana. Vamos a ver qué cara pone mañana ya cuando le pase el efecto del alcohol y la ardea. Listo, vamos hasta allá. Hasta el otro día. Y ahora miremos quién ríe mejor. ¿Qué cara puso? Sorprendido. Claro. Sorprendido. Ayer estaba prendido por el licor. Por el alcohol. Pero soy que esté prendido por la sorpresa. Perdona ese borrachito. Perdona ese borrachito. Ya le pegaste el susto. Y ahora vete a hacer alguna otra cosa. Y vamos a otro momento en el que haya estado triste. Vamos a tener cuidado. Y aquí vamos a tener control. Ver. 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 Buenas. Por primera vez. ¿Qué encontraste? ¿Qué me ha dado un día a mi abuelo? Pues te tengo una sorpresa y muy agradable. ¿Te refieres al abuelo Ramón? No, la abuelita. ¿Cómo se llama? Rita. Rita. Pues vamos hasta allá, porque te vas a hallar una sorpresa. ¿Ya estás allá? ¿Qué está sucediendo? Ya está en el pilorio. La primera abuela que se muere. Yo diría distinto. La primera abuela que se va. Pregúntale que si ella se murió. Porque dentro de 57 años se va a ir otra abuela. Si quieres te dígale ya el nombre. ¿Cómo se llama esa abuela que se va a ir dentro de 57 años? Sí. Rosa. Exacto. Exacto. Yo sabía que tú eres muy inteligente. Dentro de 57 años se va a ir la abuelita Rosa. Es cuestión de orden. ¿Quién se va primero y quién se va después? Pregunta a la abuelita Rita que si ella está bien, ¿dónde está? Sí. Que sí. Rita, te voy a hacer dos preguntas que le hago a todas las abuelas. Tu nieta, ¿es inteligente o es tonta? Inteligente. ¿Es bonita o es fea? Es bonita. Entonces diles a tu nieta Rosa que a ella le va a gustar eso. Imagínate una rosa, que ya de por sí las rosas son bonitas. Inteligente. Guau. ¿Te sientes orgullosa de tu nieta? Díselo. ¿La quieres abrazar? Sí. Anda, abraza a tu nieta mientras yo tomo café. Sí. 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 Rita, necesitamos dejar hoy a tu nieta como nueva. Como dicen los mecánicos en Colombia, cero kilómetros. Yo voy a leer lo que tu nieta me dijo. A ver, ¿cómo le retiras tú eso? Tenía mal genio. Pues necesitamos que le retire ese chamuco, ese diablo, y en ese espacio le coloques un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. ¿Cuál era la causa de ese mal genio temporal en tu nieta? No. ¿Puedo hacer personal todo? ¿Me repites, abuela? Todo se lo tomó personal. Se lo tomaba. Tomaba. Pasado plus pan perfecto infinitivo del gerundio. Se lo tomaba. Y eso cambia hoy, abuelo. Abuela, eso es como yo el café. Yo también me lo tomo, pero cuando ya se acaba, me lo tomaba. Igual aquí, ya se acaba hoy eso en tu nieta, entonces ya es se lo tomaba. ¿Listo? Le colocaste un genio mejor que el que tenía Ladino. Bueno, punto siguiente. Peleaba mucho con mi familia, pero no ganaba nadie la pelea. O sea, quedamos empatados. Entonces, ¿qué hacemos allá, abuela? ¿Que sigan peleando por la medalla al mérito o terminen ya eso? Que ya paren. Que paren eso ya. Insegura. Abuela, explícale a tu nieta que a ningún ser humano le dan seguridad de nada, de que llega a tiempo al avión, de que nadie le pegue el coronavirus, de que sí consigue ese reloj que quería, de que no lo deje el tren. A ningún ser humano le dan seguridad de que no se enferma, o de que no se casa, de que no tiene hijos. Entonces explícale a tu nieta que si estaba esperando estar segura para ser feliz, que se va a esa nube que se subió muy alto, porque a ningún ser humano le van a dar seguridad. La inseguridad es al ser humano como la sombra es a la luz. Donde haya luz, busque que en alguna parte se refleja sombra. Y donde haya sombra, busque que en alguna parte hay un foco de luz. Donde haya inseguridad, busque que en alguna parte y cerca hay un ser humano. Y donde haya un ser humano, busque que en alguna parte hay inseguridades. Van el uno con el otro siempre. Entonces, ¿para qué la inseguridad? Para que uno estudie, para que uno compita, para que uno se supere. Explícale eso a tu nieta. Punto siguiente. Me costaba tomar una decisión. Bueno, lógico, es que uno piensa que va a tomar las decisiones cuando esté seguro de algo. Eso es donde existe. En ese caso, entonces, no son decisiones. Decisiones que no lo piensan. ¿Lo hago? No lo hago. Si lo hago y sale mal, ¿qué me puede pasar? Y si lo hago y salgo bien, ¡guau, bingo! Pues miremos qué le puede pasar si tu nieta hace algo malo en una decisión. La fusilan. Eso no existe. Eso era en Cuba, en la época de la Revolución Castrista. ¿Le cortan la cabeza? Tampoco. Eso era en Francia, en la época de la Revolución. La torturan santamente. Le echan aceite caliente por los oídos. Le rompen los huesos. Le tuercen las piernas. Eso era en la Santísima Inquisición. Para agradar a Jehová. Porque esos monjes creían que a Jehová le gustaba la tortura. Eso no existe. Entonces, ¿la van a quemar viva en la Edad Media en una fogata encendida? Tampoco. No la van a quemar viva en una fogata encendida. Y mucho menos en una fogata apagada. Entonces, ¿qué le pueden hacer a tu nieta si tuvo una decisión que no es? Tron, el presidente de Estados Unidos, ¿cuántas decisiones ha tomado y después se echa reversa? ¿Cantidad? Mira esa pelea que tenía con los chinos por los aranceles. Después que por Huawei. Después que por el yo no sé qué. Y ahora por el coronavirus. Y se la pasan echando reversa todo el tiempo. Que quito las sanciones. Que pongo las sanciones. Que no. Que me arrepiento. No. Que entonces que sí. Y mira que a ninguno de ellos los han fusilado. Los han ahorcado. Les han cortado la cabeza. ¿O a alguno le he cortado la cabeza? No. A nadie. Que se equivocó una decisión. ¿Y qué problema hay? Si usted nunca firmó un documento, una notaría donde diga, yo Rosa Natural de este municipio me comprometo a tomar sólo una decisión. No, ese documento no lo firme. No sea boba. Tome todas las decisiones que quiera. Eche reversa todas las veces que sean. ¿Te perdonas por haber sido tan boba? Sí. Perdónese. Llamo al punto siguiente. Nada me motivaba. Abuela, muéstrale distintas motivaciones a tu nieta para que escoja una que le guste. Rosita, entre esas que te está mostrando la abuela, escoge una. La que más te guste. Y después si quieres cambiar, vuelves y cambias por otra. ¿Qué problema hay? Si toda esa motivación aún tuyas. Ya. Listo. Punto siguiente. Hasta ahora, que estoy empezando mi vida, todavía no he encontrado el que ha de ser el papá de mis hijos. El príncipe azul. Aunque ya hay príncipes de todos los colores, ya no importa que no sea azul. Puede ser rojo, verde, amarillito. Bueno, rosado sí como que saquen el cuerpo. Pero del resto, cualquier otro color. Lo importante es que sea un príncipe. Y tómese todo el tiempo que necesite para encontrarlo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Punto siguiente. Tenía problema con la autoridad. No me gustaba que me mandaran. Abuela, ¿de dónde salió eso? Bien. 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 el papá fue consecuencia de la relación con el papá bueno, ya ya perdonad a ese loquito y no se me olvidan las palabras de Rita tan inteligentes cuando un día dijo, lo que es a ese loquito hoy me lo quito entonces consideras que tu nieta ya perdonad a ese loquito ya bueno abuela hazle una revisión, un examen a tu nieta por si algo faltó que ya no me dijo porque en la lista que ya me pasó ya todo como que quedó listo examina desde los pies hasta la cabeza desde la niñez hasta ahora por si encuentras algo para cambiar que no se compare me repites que no escuché bien abuela que no se compare que no se compare tienes toda la razón para qué se va a comparar para saber si el otro o la otra tiene más moco en la nariz tu nieta tiene más pelo en la cabeza para saber si la otra tiene más caque en el colon tu nieta tiene más orina en la vejiga para saber si la otra tiene más mugre en las uñas tu nieta tiene más aretas en las orejas pierde tiempo bota corriente comparándose vamos a hacer un suponso imaginativo si la otra tiene más caque en el colon entonces que la diarrea va a ser más grande va a necesitar más papel higiénico no retírale esa bobada a tu nieta ya la retiraste ya que la vas a poner en ese espacio que quedó libre amor propio mucho bastante amor propio muéstrale a tu nieta todas las cualidades que ya tiene ya vuelve a examinar abuela otra vez por si encuentras algo más muéstrale a tu nieta humble set ahí acento muéstrale a tu ale tu nieta mars oven bad el card bar Abuela, quien más está ahí en la luz contigo es el padrino Joaquín Pásalo para que Rosita lo salude Rosa, saluda al padrino Hola Joaquín a todo el que llega lo recibimos con dos preguntas que ya son clásicas tiene que ver con tu ahijada ¿es fea o es linda? es linda ¿inteligente o tonta? inteligente ¿te sientes orgullosa de ella? sí díselo ¿la quiere abrazar? sí pues ándale, pues abrázala bueno ya estamos llegando al final y le voy a pedir un favor a ustedes dos ¿cuál de ustedes dos se encarga de despertar bien feliz a esta rosa? esta rosa la más hermosa del jardín ¿te encargas tu abuelita Rita o te encargas tu Joaquín? pero eso sí, la condición es que la tienen que despertar bien feliz la rosa más hermosa ¿van a tirar a caricello a quien la despierta? ¿quién se va a encargar? la abuelita bueno abuelita, fue esta escogida me despido de una vez de ti también Joaquín adiós y espero acá a que me traigan esta rosa hermosa bien súper contenta y feliz ¿cuál de ustedes? qué sueño buenas tardes buenas tardes ¿cómo te sientes? bien mejor ¿qué sensación tienes? como si viera llorar todo el rato, todo el rato, todo el rato y si lloraste ¿cuántos minutos crees que llevas en esa cama? 30 minutos 30 minutos, bueno el doble 60 una hora ahora que recuerdas al loquito ¿qué sientes? pues ya ¿alguna anécdota de tu mamá con el loquito? ¿qué recuerdas? ¿de qué? no sé, no sé pues le estoy contando que recuerda alguna anécdota que tengas para contarnos que haya pasado entre el loquito y tu mamá sí, una vez que ella se, como a él le gustaba hacer chistes, como engañar a la gente y burlarse ella una vez sí le hizo una me acuerdo bien que fue lo que hizo para que viera que no era bueno eso y hablando de chistes y bromas ¿qué fue lo que pasó una vez que estaban dos niñas tu hermana tu hermanita y tú en el carro? ah que que se escaparon escondieron eso ¿a él le gusta hacer bromas? pues ahí le hicieron una o sea que a los bromistas también le hacen bromas sí bueno, ¿qué más sensación tienes? a ver que ya que ya hay que dejar de mirar de decir lo que otros creen de uno claro a todas las frases que te digan o lo que tú pienses quítate de la ecuación retírale el me el mi y observa como cambia el sentido de la oración sí me gritó no gritó no 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 que más notas diferente hoy en la rosa hermosa que tenía cama sí que uno a veces se angustia por no tomar decisiones pero pues al final las tiene que tomar que se equivocó, hecha reversa eso no es un laboratorio donde unos científicos de Harvard hacen experimentos muy costosos a ver cuál funciona o sea que un laboratorio es un lugar fabricado para hacer fracasos, experimentos porque muchos no funcionan funcionan sí o sea que hoy empieza la vida nueva sí, eso espero sí, sí, eso sí entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que empiezan vida nueva ¿permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? sí, no hay problema bueno, entonces vamos a despedir esta grabación pero no te vayas que te va a dar una explicación bueno después de que terminemos para los 3 o 4 minutos va a aparecer un cuadro pequeño con un triángulo es para hacer clic y ver el video que queda guardado en el servidor de Skype durante un mes pero si lo quieres tener en tu computador le haces clic con el botón derecho y te da la opción que dice guardar en downloads dile que sí que te lo guarde entonces aparece un chat que dice descargando esperas un rato hasta que descargue y ya luego a ese archivo que queda guardado en la carpeta descargas downloads le cambias el nombre le pones tu nombre le pones la fecha y de qué se trata ah bueno bueno entonces ahora sí despedimos esta grabación adiós vale la pena 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 ¡Gracias!